Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Para entregar regalos en la víspera de Navidad, reunidos en el helipuerto del Centro Asistencial, decenas de niños de la pediatría esperaron la llegada de Santa Claus, con la ilusión de recibir un obsequio. La mayoría de estos menores pasarán las fiestas de Navidad y Año Nuevo en ese hospital. Y en una nota que contrasta con la anterior, debido a un fallo técnico en el sistema de distribución de oxígeno, en el Hospital General San Juan de Dios, la emergencia de ese nosocomio no atendió durante unas cinco horas. Como consecuencia, una bebé de un mes de nacida murió por falta del suministro, según confirmó el ministro de Salud, Mariano Rayo. La pequeña dependía de la respiración artificial y, según el ministro, su estado era delicado desde antes del inconveniente. Además, otros dos menores tuvieron un paro cardíaco por la falta de la respiración y, aunque fueron rescatados, su estado de salud es de pronóstico reservado. Una persona resultó herida durante el aterrizaje de emergencia de un helicóptero en un terreno baldío, en la zona 4 de Misco, según confirmaron los bomberos voluntarios. Los rescatistas informaron que el aterrizaje forzoso ocurrió en un condominio en el sector de Condado El Naranjo. El piloto de la aeronave, identificado como Miguel Ángel Barreno, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un centro asistencial privado. La Corte Internacional de Justicia dio este día la razón a Costa Rica en sus litigios fronterizos con Nicaragua al reconocer la soberanía costarricense sobre Isla Portillos y que Managua violó su territorio con su presencia militar y sus derechos de navegación en el río San Juan. Ahora Managua tiene la obligación de indemnizar a Costa Rica a razón de los daños materiales causados por las actividades ilícitas que llevó a cabo en el territorio costarricense. Termina este avance informativo, pero lo invito a que siga actualizado consultando todas las plataformas digitales de Prensa Libre y a las 17 horas espere más noticias acá en Prensa Libre TV. Buena tarde.